Ya estamos listos y preparados, nos vamos con nuestro entrenador, Diego Roberto Dávila García. Fíjense bien, entrenador físico, entrenador profesional, y muchas cosas más. ¡Qué barbaridad! Nos vamos con él porque nos va a dar algo muy importante, cardio hit para trabajar en casa. Adelante, Diego, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Les presento, yo soy Diego Dávila, soy entrenador profesional. ¿Cómo podemos realizar algunos ejercicios en nuestras casas? Para las personas que no tienen tiempo o que tienen alguna actividad extra que les impide ir a un gimnasio o a un parque. Y el primer método del cardio hit, o en lo que está basado el cardio hit, primeramente es elevar las frecuencias cardíacas a un cierto nivel por periodos o por lapsos, en los que podamos estar manteniendo la temperatura elevada y así podamos lograr una oxidación de grasa. El día de hoy les voy a presentar unos ejercicios, es algo breve, pero de igual forma les va a servir para que lo puedan practicar en sus hogares y pues para que lo pongan en práctica. Para aquellas personas que quieran disminuir su masa grasa, vamos a echarle ganas, ¿va? Ok, los ejercicios consisten en hacer un trote. Ese trote tiene que ser aproximadamente por dos minutos a tres máximo, dependiendo la condición que ustedes tengan. Después de eso, vamos a realizar un ejercicio de pierna. Les voy a dar la prueba de cómo es. Vamos a realizar lo que es hombro y vamos a realizar lo que son los bíceps, ¿va? Les pongo la muestra para que lo practiquen en sus casas. Empezamos. Con los primeros dos minutos, vamos a hacer un trote sin descansar. Esto nos va a ayudar a estar elevando la frecuencia cardíaca. Después de los dos a tres minutos sin descansar, vamos a empezar a hacer con las ligas. Estas ligas las pueden adquirir en cualquier centro de deportes. Está a un costo súper accesible y esto nos va a ayudar a realizar nuestros ejercicios caseros. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a trabajar los hombros. Vamos a hacer laterales y frontales. Laterales y frontales. Después, vamos a realizar de laterales y frontales, cuatro series de quince repeticiones. Quince hacia los lados, quince hacia el frente. Después, regresamos al trote, que esto es lo que nos hace mantener la temperatura elevada. Y vamos a practicar un ejercicio que es para pierna. Esto nos ayuda a trabajar lo que es la pierna y la masa en el glúteo. Mi número de teléfono es 3311-08-6736. Mi página también en Facebook me pueden encontrar. Es Gold Nutrition. Ahí estamos a sus órdenes. Y el último ejercicio de pierna, que les iba a mostrar ya para terminar, se llaman desplante. La parte del cuadríceps, femoral y glúteo. El ejercicio consta en tener un pie adelante, el otro atrás, bajar con la espalda recta y que la rodilla no pase de la punta de nuestro pie. Hacia abajo. Con cada pierna. Terminamos. Otra vez con el trote. Y sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, Diego. Este entrenamiento lo vamos a tener cada ocho días. Vamos a platicar con Diego. Nos va a estar dando ejercicio. Se me hizo padrísimo lo de la liga. El bajar y subir nuestras piernas, que eso es muy importante. Muchísimas gracias, Diego. Esto es interesantísimo. Y vamos a tenerlo cada semana aquí a Diego en Arriba Corazón.